Entonces, ají de gallina. Luego aceite, un poco de cebollita, ají, el ají, leche, caldo de pollo, los quesitos también y su pan, a licuar. Ahora regresas acá con tu mezclita, un poquito de ají amarillo, con sal, pimienta, con limito, y el toquecito de oregano. También le echamos un poquito de queso parmesano. Y atrás de gallina, cremosito. ¡Uy, uy, uy! ¡Un tonazo! ¡Mmm!